Unidades altamente secretas del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza supuestamente estarían vigilando los aeropuertos para identificar, detener e interrogar a viajeros inocentes. Así lo denunció la Unión Americana de Libertades Civiles en una demanda. Eso es algo que la Corte va a tener que ver, si terrorismo es una razón para poder cuestionar sin límite o si vamos a poner límites lo que es lo adecuado. Si una persona no hay evidencia, no tienen aún sospecho, entonces una persona no debe de ser frustrado por este proceso. Deben de estar libres de seguir adelante y un oficial de inmigración no debe estar intimidando a individuos en este país. La organización está solicitando más información sobre los equipos de respuesta táctica de terrorismo que están presentes en 46 aeropuertos y puertos de entrada, quienes supuestamente negarían la entrada a Estados Unidos a viajeros con documentos válidos que no representan un riesgo a la seguridad. Viajeros ciudadanos estadounidenses dicen que una experiencia así sería aterradora. Que viajen tranquilos, pues eso es lo que espera la mayoría, viajar tranquilos y que no les vaya a pasar esto porque sería, no sé cómo, me pusiera mal, pues, porque muchas familias viajan en estos días a ver a sus familiares. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, en el 2017 a más de 1.400 personas se les negó la entrada al país como resultado de los esfuerzos e inspecciones secundarias por parte de estas unidades. Pero la demanda argumenta que el blanco de estos oficiales son personas que han vocalizado su postura contraria al gobierno Trump y por su activismo, detallando el caso de un ciudadano estadounidense que fue detenido e interrogado. Enviamos una solicitud de comentario a la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, pero no obtuvimos respuesta. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Univisión de Seguridad Nacional